Música A la gran masa del pueblo Combatiendo al castillo Perón, Perón Y generó Perón, Perón Gran conductor Sos el primer trabajador Con los principios sociales Perón ha establecido El pueblo en Perón es amigo Y grita de corazón A Perón, Perón Y generó el argentino Que trabaja sin cesar Para que reine en el pueblo El amor inigual Perón, Perón Y generó Y generó Perón, Perón Gran conductor Sos el primer trabajador Invitemos Invitemos el defenso De este varón argentino Y siguiendo su camino Invitemos de corazón Porque el argentino Porque el argentino La grande Comienza a dar mi sueño Es la realidad Es la realidad efectiva Que debemos hacer Perón, Perón Llega el temor En la tarde Y generó Perón, Perón Y generó Con los principios Trabajador ¡Gracias!